En el Estado de México, el acoso sexual es uno de los delitos que más queda impune y donde se presentan más denuncias. En solo los primeros seis meses de este 2020, las denuncias por acoso sexual llegan a 488, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Además de que es un delito que ha ido en aumento, pues en 2018 se registraron 261 carpetas de investigación por este delito, mientras que en 2019 se duplicaron con 623 carpetas de investigación. En la calle Paseo de los Mapres del municipio de Ixtapaluca, existen diversas denuncias por acoso de hombres que hacen que las jóvenes se acerquen a automóviles para agredirlas sexualmente. Venía de mi escuela y en eso se acerca una camioneta roja, creo que era una camioneta lobo. Me pidió indicaciones de cómo llegar a la plaza sendero de aquí de Ixtapaluca. Yo, por obvias razones, le di el nombre de las calles y le dije cómo llegar hasta que bajé la mirada y el chico se estaba masturbando y tenía cara de pervertido. Agregó que en el centro también hay sujetos acosando a las mujeres. Denunciar también que en el centro de Ixtapaluca también anda un carro negro, que también no anda acosando, pero anda secuestrando chicas. Entonces yo sí pido un llamado de atención para que pongan cámaras de C4 en todas las colonias. Me enteré por redes sociales, obviamente saben que por ahí todo se sabe. Me enteré por redes sociales y también lo he llegado a ver. Entonces sí, chicas, por favor, tengan mucho cuidado con este tipo de situaciones. Katia se acercó a Canal 6 TV para hacer pública su denuncia y hacer un llamado a las autoridades para que exista más seguridad y hacer que estas acciones se detengan. También anden mucho al pendiente y más, o sea, que anden mucho la autoridad aquí, pero también que pongan cámaras de C4, porque esas son muy importantes y han sacado muchos conflictos. También para poder aclarar muchos casos que se han visto como secuestros. Es de mencionar que en este lugar no es la primera vez que sucede, pues se han presentado denuncias en donde las chicas son seguidas por automóviles y acosadas cuando transitan. Reportó para Canal 6 Cecilia González.